1. Comentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación. 6.4. Reducir la mortalidad de niñas y niños menores de 5 años a través de medidas de prevención y atención. Y dentro de este punto se compromete a, abro comillas, brindar atención médica integral de niñas y niños que no cuenten con seguridad social. 7. En el objetivo 7 la meta es, abro comillas, asegurar la atención médica de la población que no tiene acceso a ella por su ubicación geográfica, aprovechando los avances tecnológicos como la telemedicina y telesalud en beneficio de la población del Estado, cierro comillas. 8. En su objetivo 8 pretende garantizar el acceso universal a la salud, salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos en igualdad de condiciones y sin discriminación. 9. El objetivo 9 menciona brindar a la población estatal actividades de promoción, promoción, prevención y atención de la salud de la mayor calidad y con un trato digno. 9. Y dentro del mismo se establece metas como, 9.1, elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social del personal de salud en formación, así como la profesionalización y actualización de los recursos humanos para la salud. 9.3, mejorar la respuesta oportuna y eficaz para las necesidades de atención de la salud de toda la población. 9.4, hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derecho humanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población. El objetivo 11 establece otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadores de salud. 9. El Estado René Franco Frías, en común, presentó esta iniciativa para el efecto de que el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Salud, realice las acciones necesarias a fin de que se garantice el servicio médico y los especialistas, así como el abastecimiento de medicamentos en todos los hospitales y clínicas del Estado, garantizando así el servicio de salud digno de la calidad para todos los chocos. 9. El proyecto de infraestructura en varios municipios, donde a pesar del aumento en el presupuesto,